Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro videojuego y este es el Snap Marvel o Marvel Snap. Actualmente lo tenéis en acceso anticipado, lo tenéis para Android, también para PC, Steam y no sé si para algún otro dispositivo, supongo que sí. ¿De qué se trata este juego? Es un juego de cartas, pero vamos a ver que no es tan importante el tema de ganar o perder como el tema de coleccionarlas. Por lo tanto podríamos decir que es un juego de cartas coleccionables. Que tu meta pues va a ser tener todas, lo más subidas posibles y ya estaría. Pero aún así tenéis peleas, tenéis un PvP por así decirlo. Pues se trata de construir un mazo con vuestras 12 cartas y luchar contra el contrario. Las cartas consiguen de diversas formas, las podéis conseguir por pase de temporada. Las podéis conseguir, bueno podéis conseguir una por ejemplo con el pack de bienvenida. Pero luego la manera más sencilla o la manera principal de conseguir las cartas es aquí, con el nivel de colección. El nivel de colección como veis va desde infrecuente a rara, épica, legendaria, ultra e infinita. Cada vez que subís una carta de nivel, de colección, pues os van a dar más 1, más 2, 4, 6, 8 y 10. Y según estos puntitos que vayáis consiguiendo, pues vais a ir desbloqueando cartas. Las cartas que desbloqueáis son aleatorias, aunque aquí ya veáis las que tengo. Pero bueno, más que son aleatorias, os van a parecer como aleatorias. Porque hasta que desbloqueéis la carta os va a aparecer esto, carta misteriosa. Contiene un personaje aleatorio. Entonces pues podéis conseguir cualquier cosa. Un segundito, ya que me están llamando y es un poco importante. Vale, ya estaría. Y nada, esta es la manera principal de conseguir las cartas, el nivel de colección. Bien, ¿qué más comentaros? ¿Cómo se suben las cartas? ¿Cómo podéis subir estas cartas? Pues tenéis varias formas. También necesitáis conseguir potenciadores. Hay potenciadores que os sirven aquí, en el pase. Aunque os sirven para ciertas cartas, tampoco es para todas. Básicamente, esa por ejemplo es para matanzas. Si no tenéis matanza, no podéis. Luego estos potenciadores son aleatorias, para cartas que tengáis. También otra manera de conseguir potenciadores es en la tienda. Aquí en la tienda podéis comprarlos. Simplemente venís aquí, pagáis esta moneda del juego. Y conseguís estos potenciadores. Bueno, básicamente subís la carta. Por ejemplo, aquí puedo pagar 50. Y la subiría a un nivel. Es más caro subirlas aquí que aquí. También os aviso. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una comparativa. Vamos a ver qué personajes tengo por aquí. Tengo en azul. Tengo en moradito. Que tengo yo por aquí. Tengo en azul. Por ejemplo, mejorar esta carta de azul al siguiente, a épica, me costaría 300 para darme 4 de colección. Pero, por ejemplo, si quiero subir a este, pues aquí ya son 200 para darme 4 de colección. O sea, que aquí es más barato hacerlo. En la tienda es un poco más caro, pero tenéis ahí la opción de hacerlo en la tienda. Luego, la manera principal de conseguir estas cosas es jugando. Al jugar, da igual si te rindes, si pierdes o si ganas, que vas a conseguir copias de las cartas. Vas a conseguir estos fragmentos, estos potenciadores. Entonces, la manera principal de hacerlo, de conseguirlos, es jugando. Simplemente por jugar. ¿Y qué más cositas tenemos? Pues os tengo que explicar cómo funcionan las cartas. Vamos a ver luego una partida, pero cómo funcionan. Las cartas tienen tres cositas. Un símbolo azul, uno naranja y un efecto. No todas las cartas tienen efectos. Algunas simplemente tienen descripciones. Y esas cartas, pues son cartas que no tienen efectos. ¿Qué son lo de arriba? Pues lo azul es el nivel. Tú para jugar una carta tienes que pagar un coste. Bueno, más que el nivel exacto, el coste. Podríamos decir nivel coste, da igual. Y tú tendrías que pagar ese coste. Uno de energía, dos de energía, tres, cuatro, cinco, seis de energía. También a veces, pues te pueden salir cartas de cero de energía por diferentes efectos. O que una carta de seis, pues te acabe costando siete energía también por diferentes efectos. Pero en principio los costes van de uno al seis, simplemente. Y luego lo otro es el poder. Esto también. Hay cartas con cero de poder. No todas empiezan en uno. Por ejemplo, esta carta empieza en cero de poder. Y puede quedarse en cero toda la partida. Pero a cambio, pues tiene un buen efecto. Y luego hay cartas, pues muy poderosas. Vamos a verlas, por ejemplo, todas. Vamos a ver todas las cartas. Y vamos a ordenarlas por poder. ¿Puedo ponerlas al revés? ¿Puedo ponerlas al revés? No, no puedo ponerlas al revés. Bueno, no puedo ver las cartas que no tengo. Pero básicamente estamos viendo que hay por aquí... Ah, vale. Sí, esta sí me la he encontrado. Bueno, hay cartas de dieciséis. Y puede que haya alguna carta aquí más fuerte todavía. Pero estamos viendo que, por ejemplo, pues esta, la más poderosa, tiene dieciséis. Pero a cambio tiene un efecto muy bestia. Muy malo para ti. Que es que destruyes tus otras cartas. Todas. Entonces, básicamente, te vas a quedar sin nada. Y, bueno, a cambio tienes dieciséis de poder. Hay otras cartas, como es Hulk. Que es una carta bastante buena. Porque tienes doce de poder. Y no tienes ningún tipo de efecto que te vaya a molestar. Luego tienes cartas que tienen poquito poder. Para lo que estamos hablando. Como, por ejemplo, puede ser América Chávez. Pero a cambio tiene un muy buen efecto. Que es que siempre en el turno seis la vas a tener en la mano. Por lo tanto, con esto no te arriesgas a robar otras cartas malas. Y tampoco te arriesgas a robar América antes del seis. Porque tampoco la vas a poder utilizar. Así que, por ejemplo, pues está bastante guay. Y nada, se trata simplemente de eso. De ir jugando. Ir haciendo tu mazo. Y ir combinando diferentes efectos. No hay más que decir. ¿Qué más os puedo comentar? Pues podemos crear diferentes barajas. Cuantas queramos. Luego también tenemos nivel. Que bueno, el nivel simplemente se sube o se baja. En función de cuánto ganas o pierdes. Entonces, cuando ganas, ganas una unidad. Se podría decir. Un simbolito. Que ese simbolito, tú en partida, si quieres, puedes aumentarlo. Puedes decir, bueno, pues si gano esta partida, quiero ganar dos. Pero si pierdes la partida, también pierdes dos. Entonces, puedes arriesgarte. No sé qué más deciros. Pues vamos a hacer una partidita. Y mientras tanto, pues contesto un WhatsApp. Pues ya estamos aquí en partidita. Esto es más o menos el aspecto de toda la partida. Tiene que ser retirarte un tiempo y finalizar turno. Tu perfil con diferentes cosas. Tu mazo, tus manos. Y luego también la del contrario. Su mazo y sus manos. En este caso, tengo que jugar una carta. Las cartas aquí no se revelan hasta el final. Destruye las cartas que se jueguen aquí. Y agregas una copia. Pues lo que voy a hacer es jugar una carta aquí. Porque luego cuando se revele esto, ya no se puede jugar cartas aquí. Se destruye todo. Entonces, bueno. Hay tres campos. Y para ganar la partida, tenéis que haceros con el dominio de dos. El dominio lo tiene la persona que tenga mayor número aquí. Al menos que el campo diga lo contrario. Aquí, por ejemplo, al jugar una carta aquí, pues se llena de esas cartas. Entonces, voy a echar cartas... Voy a echar las dos aquí. Para no perder el turno. Voy a dejar este libre. Este lo voy a perder. Pero bueno. Ahora, por ejemplo, yo me estoy jugando uno de energía. Si quiero aumentar esto, simplemente digo, doy aquí, digo snap. El contrario también puede hacerlo. Y en el próximo turno, pues pasaré a jugarme dos de energía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si gano, me llevo cuatro. Y si pierdo, también pierdo cuatro. Entonces, bueno. Bueno, ese es el tema. Aquí sabemos que no se revela. Aquí todo lo que juegue se destruye. Así que simplemente vamos a jugarlo aquí. Y tú, claro, es que tampoco quiero llenar todo esto. Vamos a jugar esto aquí porque este, claro, no lo puedo mover de aquí. No tiene mucho sentido lo que ha hecho. Bueno, ahora los unirá a todos. Ese es el sentido, básicamente. Entonces es un cuatro por cuatro que serían dieciséis de poder. Yo tendría un tres por cuatro que son doce. En realidad sería un tres por tres. O sea, un tres. Un cuatro. Cuatro por cuatro también. Este turno no puedo todavía jugar nada. Echaré esta carta por echarla. Pero básicamente en cuanto esté se va a destruir. Al menos espero que se aplique el efecto para poder destruir la suya. Y ya estaría. Así que bueno. Esta ubicación también la tengo yo. Y aquí vamos a echar este. Y ya estaría, básicamente. Sé que no es la mejor opción. Bueno, a lo mejor sí es la mejor opción. Porque quiero potenciar todo esto. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Lo he hecho muy bien con el Hull Blaster. Porque tiene este campo libre. Y puede volver a jugar cosas. Y ahora si quiero me puedo retirar. Que de hecho a lo mejor es lo que hago. Pero también está tardando mucho en jugar. Así que bueno. Estoy jugando muy mal. Porque estoy más bien pensando en qué deciros. Que en el tema de jugar. Y también es para demostraros un poco. Que da igual si ganas o pierdes. Porque lo importante es la recompensa final. Que son las copias de las cartas. Como os he comentado. Así que bueno. Esta ubicación seguramente la pierda. Entonces a ver si puedo conseguir estas dos. Y bueno. No hay mucho más que comentar. Había mejores estrategias. Pero no pasa nada. Vamos a echar esto aquí. Sé que la pierdo. Pero así le destruye una carta suya. Que no vale para nada. Pero al menos por destruir algo. Él gana esta ubicación. Bueno. Si gana la ubicación. Porque le pone más copias. Es que oficialmente gana la ubicación. Y mi meta es ganar estas dos ubicaciones. A ver si hay suerte. Necesito ganar dos de tres. Da igual el poder. Puedo ganar con dos y dos. Y aunque él aquí tenga treinta y siete. Seguiré ganando yo. Entonces. Esa es mi meta. Intentar ganar estas dos ubicaciones. Sigue siendo dos a seis. Así que vamos bien. Veintisiete a seis. Así que he ganado. He ganado estas dos ubicaciones. Así que me llevo puntitos. No vamos a hacer clic en nada. Bueno. Obtener recompensa. Hemos visto como ha subido aquí. Del siete al uno. Así que hemos conseguido cuatro. Y hemos conseguido copias de este señor. De nuestro rondador nocturno. Como habéis visto. Hemos conseguido copias por ganar. Bueno. También tenemos misiones. Lo más importante es hacer las misiones. Pero. ¿Qué pasa por ejemplo si me retiro? Pues. Si pierdo. Bueno. Vais a ver ahora. Hay muchos que. Ahora os lo explico. Podemos retirarnos desde el minuto uno. No hace falta hacer nada. Simplemente entras y te retiras. Sin que haya cartas. Sin que haya absolutamente nada. Escape. Bien. Vamos a perder uno. De esto. Estamos en cero. Pero. También conseguimos copias de la carta. Entonces nos viene bien. Si lo que queremos es farmear. O necesitamos hacer alguna misión en concreto. Pues podemos entrarnos en esa misión. Y ya está. Por ejemplo. Juegar cartas de coste 3. Pues vamos a completar esta misión. Vamos a hacer un mazo. Lo que no tengo. Por supuesto que no. Vamos a ponerlo por energía. Y lo único que necesito. Son costes 3. Como hasta el turno 3. No voy a poder jugar las cartas de 3. Pues en el 1 voy a poner esto. Robo esta carta en el 2. Así que en el 2 voy a poner esto. Y a partir de ahí. Voy a poner las cositas de 3. Por ejemplo. Este que es muy bueno. Este también me gusta bastante. Luego por cada carta que hay aquí. Ubicaciones adyacentes. ¿Qué más tenemos? Bueno. Este también está bien. Es un poco lenta. Depende de cuánto te toque. Cada carta del oponente. Tus otras cartas tienen más 1. Este está muy bien. Esto no se aplica a los efectos. Moves las cartas aquí. Esto no me gusta. Porque destruye estas otras cartas. Descarta la carta de mayor coste de tu mano. Esta no tiene efecto. Y si juego a una carta. Pues me llevaría cositas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé cuántas necesitamos para la misión. Necesitamos 3 simplemente. Así que vamos a hacerlo con esto. Vamos a añadir esta de 6. Para que no moleste antes. Y no sé qué más hacer. Añadiremos más cositas de 3. Ah, no he añadido aquí a esta señora tan bonita. Y luego pues me queda una que no sé qué hacer. Pues este. Ah, no. Me queda una más todavía. Uf. Pues tus cartas de mayor poder a esta ubicación. Bueno, vamos a jugar este. Y vamos a probar este mazo. Por ejemplo. Vamos a ir aquí. Y vamos a darle a jugar. Tengo asegurado el turno 1, 2 y 6. Y el resto de turnos simplemente van a ser cartas de 3. En el 5, por ejemplo, solo podré jugar una carta. En el 4, 1. En el 3, 1. Y en el 6, pues bueno, tengo la de 6. Añado una copia a mi mano. Pues esto me viene bien. Así que vamos a hacer. Ahora estamos en turno 2. Robaría mi carta de 2. Bueno, este señor no me hacía falta. Y con la señora de 2, domino, también vamos a jugarlo aquí porque también quiero una copia de 2. Y ahora en el 3, pues ya jugaremos una carta de 3. En el 4 jugaremos una carta de 3 más una de 1. En el 5 jugaremos 3 más 2. Y en el 6 jugaremos la de 6. Que en este caso la de 6, pues también tenemos Apocalypse. Pero no sé cuál de los dos es más fuerte. Como no me importa perder puntitos, vamos a activar el Snap. Y ¿qué tenemos aquí? Aleatoria. Después del turno 5, mueve todas las cartas aquí. De aquí a otra ubicación. Muy bien. Tú, 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 tú. Vamos a leer bien, 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 bien. Adyacentes necesitamos. Así nos dan 2 y 2. Así que esta está perfecta. Aumentamos un poco de poder aquí. Y también un poco de poder por aquí. Esta me da más 2 por cada carta que tenga. Al ser un efecto de revelarse, quiere decir que se aplica cuando la carta entra en campo. Continuo. Es un efecto continuo. Mientras la carta esté en el campo, siempre se va a aplicar. Efectos de revelarse. No se activan. Mi pregunta es. Los que ya se han activado, ¿se quitarán también? Pues creo que no. Son los siguientes. Así que nada. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a... Ahora estamos en el 5. En el 4, por ejemplo, lo hemos hecho mal. Porque no he jugado la de 1. Por estar hablando, se me ha ido. Pero la de 5, pues juego esto, por ejemplo. Y juego domino. Y ya estaría. No estoy yendo a vencer, la verdad. Simplemente estoy jugando por jugar. Lo que quiero es hacer la misión. La misión era con 3 copias. Ya llevo... Llevo 3, ¿no? Sí, llevo, de hecho, llevo justo 3 copias. El 3, 4 y 5, exacto. Así que perfecto. Y al 6, pues tenemos una cosita más por aquí. Y bueno, vamos a meterla aquí por meter y a ver qué pasa. Igual ganamos, igual perdemos. Depende mucho de lo que haga él también. Por ejemplo, la del 14 la tiene ganada. Pero puede pensar que la va a perder y puede atacar ahí. Puede atacar a la de 6 para intentar ganarla. Si ataca con 4 más, pues ganaría. O puede hacer lo mismo en Academia Strange y ganarla también. Depende mucho de donde eche cartas. Pero tiene muy fácil el ganarme. Ha echado cartas en la 14 y en la 6 también. Pues me ha ganado. Tiene 2 de las 3 ubicaciones y me ha ganado. Vamos a obtener la recompensa. Hemos bajado de 10 a 6. Hemos perdido 4. Pero como veis, también hemos conseguido copias del señor Punisher. Así que simplemente es eso. Conseguís copias sí o sí de las cartas. No hay más. Y de paso he conseguido también la misión. Y nada, de esto trata el juego. El vídeo ha sido un poco más largo de lo que he pensado. Pero era para que veáis un poco todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartirlo. Dejadlo aquí abajo en los comentarios. Y en los próximos vídeos tendréis más información. De cómo conseguir ciertas cartas y dónde gastar vuestros dineros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!